Cuando estás conmigo Todo es más bonito Todo se hace grande Todo es más bendito Cuando estás conmigo Me subes el alma Me llega la calma Solo amor recibo Cuando estás conmigo El tiempo no corre Eres terciopelo Ya nada me aburre Cuando estás conmigo Derrides la escarcha Aceleras mi marcha Abres de par en par Mis postigos Y cuando no estás La impaciencia me mata Siento un temor escarlata Solo pienso En cuando estarás conmigo Cuando estás conmigo Me subes el alma 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 Aceleras mi marcha En cuando estarás conmigo En cuando estarás conmigo En cuando estarás conmigo 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 En cuando estarás conmigo En cuando estarás conmigo